Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Aquí se va a lavar y consumirle paella! ¡Eso! 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 ¡Eso!